Hola, soy el morisco. ¿Y tú quién eres? Pues Agustina de Aragón, ¿no me ves? Somos unos preciosos zagazudos. ¿Qué tal van las fiestas? ¡Que era todo de mentira! ¿Qué me dices? Que no eran ellos, de verdad. Somos nosotros tirados en el suelo. Sujetándonos maravillosos zagazudos. Te ayudo. Gracias. Arriba. Gorka, ven, vamos. ¿Dónde me llevas? Aquí a la mesa, que te voy a contar una cosa. Cuéntame. ¿Sabes qué es esto? Pues sí, ¿no? ¿Cómo se llaman? Dímelo tú. Es una novedad. Es una novedad. Yo es que voy de entendido por la vida, no lo sé todo. Es una novedad, Gorka, te cuento. Pero antes de quedar mal, dime. ¿A qué vengo yo hoy aquí? Aquí. A traer alegría. A traer cosas curiosas que la gente no conoce. Eso es lo que hago normalmente. Hoy vengo a caldear el ambiente. Muy bien. A traer las ganitas de fiesta. Vale. A que el cuerpo se ponga sabrosón. Sabrosón. Que llegan las fiestas. Entonces, me he ido por la zona. Calle Alfonso, Don Jaime, Plaza del Pilar. ¿Qué se cuece? ¿Qué se trae? ¿Cómo vienen este año a las fiestas? Pum, pal. Y lo primero que me he encontrado... ¿El qué? ...es que hay una novedad, que son los zagazudos, versión gigante. ¿Gigante? Porque hasta ahora existían los cabezudos, que han sido un mega éxito. Y este año, novedad, los gigantes. Esta es una de las muchas cosas que te traigo. Jolín, qué bien. ¿Te apetece saber un poco más del tema? Me apetece. Pues mira, mira lo que me encontré. Parecemos teletienda un poco, ¿eh? Hola, soy un... Estamos aquí, que estamos aquí, aquí detrás. Que somos un poco bajitas. Exactamente, pero muy grandes. Como la Pilarica. Muy grandes de corazón, ¿verdad? Como la Pilarica. Asun, que este año las fiestas del Pilar vienen con novedades. Sí, tenemos este año de novedades. Ya los cabezudos ya estaban, dos o tres años que salieron. Pero este año han sacado por fin los gigantes. Pero bueno. Que ya estaban muy solicitados y por fin se han sacado a la venta. ¿Y qué figuras tenemos? Cuéntanos, adelántanos algo. Pues aquí han sacado, como podían los gigantes, empezar con el rey y la reina. Que fueron los primeros que han sacado. Muy bien. Lo tenemos aquí en Zaragoza, el Palafos y Agustina. Muy bien. Y ahora ya, ¿quién van a tener? El Cogedote y... Y Lucinea. Claro que sí. Ya se acompañan a los... Ya tenemos a los gigantes y a los cabezudos. Y luego tenemos la diversión de los niños. Que esperan también al Tragachicos. ¿El Tragachicos qué es? Es una hucha. Es una hucha. Que en este caso, para tragar el dinero, las euros. ¿Por dónde sale? Entra por aquí y sale por la parte trasera. Por la parte trasera. ¿Creíais que se iba a vender así? Sí. Sí, porque estaban muy solicitados los gigantes. No, no. Los niños. Es que no es que jueguen solamente cuando son las fiestas del Pilar o fiestas. Es durante todo el año. Claro, pero esto que me estás diciendo, los niños de aquí. ¿Pero qué pasa con los turistas que vienen en Pilares? También. ¿Alucinarán? Alucinan porque también hay muchos sitios. Rioja, Navarra, Santander, sabemos que son sobre todo más los gigantes con los cabezudos. Hay mucha afición. Mucha afición. ¿Hay alguno que sea el top ventas? Por supuesto. El Morico. El Morico y la Pilar. A pocas colecciones no empiezan con ellos. Es un regalo muy bonito. Y más ahora en estas fiestas, que los ven, pues aún más. Oye, pues gracias por enseñárnoslo y que vendáis muchos. Eso espero. Oye, Morico. ¿Me lo dejas un poquito? No. Déjamelo un poquito. Cámbiamelo. Es que es el más favorito. Es el favorito, pero tú cámbiamelo. Es el más cotizado. Cámbiamelo, que te puedo. Venga, que me gusta la mía, Agustina. Pues todavía no te voy a dar Agustina de Aragón tampoco. Pues a lo mejor no te cuento todas las cosas que averiguazo. Toma la Agustina, toma el Morico, los apuntes. ¿Cómo sabes que te traigo un juego de los buenos, de los que nos gustan? Que nos vamos a publicidad. Mira que le dejo. ¿Dá pasa publicidad? Bueno, corazones. Nos vamos a publi, no os vayáis porque luego traemos un juego mega guay y un montón de curiosidades. Os esperamos aquí, como siempre, en Aragón en Abierto. Leticia, ¿qué me has traído? Te he dicho, antes de la publi, me he ido de compritas, me he ido a investigar por las calles aledañas a la Plaza del Pilar. Y me he dado cuenta de una cosa, que todos estos objetos relacionados con las fiestas del Pilar, con el Pilar en general, como todo en la vida, tiene diferentes precios. A cada tienda digo yo, uy, pero si eso valía 6, aquí vale 3, aquí vale 4. Conclusión, que me he comprado yo aquí unas cosas y tengo que decirte que, Gorka, nos vamos a jugar. Porque esto no es Aragón en Abierto, amigos, esto es el precio justo. ¿Estás preparado? Se alegraban mucho, bajaban las escaleras, se daban dos besos. Venga, enviamos, Gorka, por aquí. Nuestro primer objeto es una preciosa Virgen del Pilar, tallada en plata de ley, sobre pilar de mármol con betas marrones. Uno de los recuerdos más comprados por los turistas en estas importantes fechas. ¿Cuál es el precio exacto de este objeto, Gorka Radríguez? ¿Puedo pasar? Si te pasas, castigado. Si te acercas mucho, mucho, te lo regalo. 45 euros. 45 euros, Gorka Radríguez, míralo bien. ¿Más caro? ¿45 me quedo? No, no, he venido a jugar. Gorka Radríguez dice 45 euros y la realidad es que me ha costado 24,50 euros. Bueno, si le quitamos el 2. ¿Te has pasado la barbaridad? Olvídate, ya no te la quedas. Por favor. Bien, te lo puedes llevar, gracias. Siguiente juego. Siguiente juego no, siguiente objeto, querido amigo. Siguiente objeto, perdón. Míralo, ahí está. Las castañuelas. ¿Quién no ha tocado alguna vez las castañuelas? Pues bien, poca gente. Este increíble instrumento musical que suele acompañar al traje de baturro nos proporcionará una melodía sin igual. Gorka Rodríguez, ¿cuál es el precio exacto de este objeto? ¿De una o de las dos? De las dos. No lo tiene claro ni ella. ¿De dónde son? ¿De los chinos? No te lo puedo decir. Fíjate en la calidad. Cinco euros. ¿Tú has tocado la castañuela alguna vez en tu vida? No he venido aquí a hablar de mi vida, pero nada. Cinco euros. ¿Tú sabes lo que cuestan unas castañuelas? No lo sé. Cinco euros. No lo sé. Vamos, descúbrelo. ¿Sabes lo que cuesta un instrumento musical? A ver. Cinco euros exactamente, querido Borja. Es lo que he pagado por esas castañuelas. Son para ti. Regalo. Me las quedo. Me las voy a poner de orejeras. Me parece fenomenal. No, que se me caen. Más. Bueno. ¿Qué te parece el mantón? ¿Te gusta? Pues estas son ya palabras mayores. Pues míralo bien, porque antes de eso, quiero contarte que estuve en otra tienda y aproveché para preguntar qué es lo que siempre se nos olvida, lo que dejamos para última hora. La gente que se viste de Baturro, ¿qué es lo que deja siempre para el propio día 12? ¿El qué? No te lo digo, te lo enseño. Querida Isabel, eres ya una clásica en las fiestas del Pilar, situada en esta tienda en la calle Alfonso. ¿Cuántos años al cargo de la tienda? Bueno, yo unos pocos, pero la tienda ha estado desde 1875. ¿No hay secretos para vosotras? No, yo creo que no. Creo yo, creo yo que a falta de casi una semana para que empiecen las fiestas, ya no entra nadie en la tienda, ¿no? Ahora es cuando más... No, porque la gente es muy precavida, ya lo tiene todo comprado. Hace tiempo que están preparándose, pero ahora es cuando llegan, sacan el juego de los pendientes. Ahí va, si perdí un pendiente. Pues hay que reparar. Ahí va, ¿qué hice yo los pilares del año pasado? Con el broche, tengo los pendientes, pero me falta el broche, hay que renovar. Por eso hemos puesto aquí... Las cosas que de última hora más llaman la atención. Aviso a navegantes, libreta y bolígrafo, apunten porque esto, más que Isabel no lo sabe nadie, es lo que probablemente os falte. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues la bisutería desde luego, porque aparte de que se han perdido, muchas veces es que a última hora has decidido, al cambiar el traje, pues dicen, me voy a cambiar el conjunto. Los llevé dorados, los voy a llevar de plata. Los llevé de plata, los quiero llevar dorados. Entonces, a última hora se decide y se cambia. La cosa que suele ocurrir es que te has teñido el pelo. No me digas. Sí, y resulta que este año el moño que tenías no te va. Me encanta. Pero si el año pasado yo era morena. Pues no, ahora no, ahora me lo he dejado natural con canas, o lo llevo rubio, o lo llevo tal, y me compro el moño. Y tienen que venir a última hora con el pelo teñido, de última hora, a por el moño. Vale. ¿Alguna recomendación para eso? ¿Que vengan de alguna manera peinadas para comprarlo? No, no hace falta. Tú seguro las ves por la puerta y ya sabes. Al ver el pelo ya está. Luego están las peinetas que también pueden pariar. ¿Qué les pasa a las peinetas? Pues las peinetas que también muchas veces no las quieres llevar como el año pasado, que llevaste dos a un lado y este año te vas a poner una más grande para cambiar. ¿Cómo se decide el tamaño? Por el modelo del moño que pones. Vale. ¿Los zapatos también? Los zapatos, sí, las alpargatas sobre todo. De un año para otro hay veces que una cosa es los niños que se les quedan pequeñas. Claro. Y los mayores no se nos quedan pequeñas, pero a lo mejor ha cogido agua y se han estropeado. Si llueve, que siempre llueve un día para el pilar y entonces hay que cambiarlos. Las cosas más importantes del traje, digo yo que esas sí que las tendrán preparadas. Sí, pero gusta cambiar, ¿eh? A última hora... ¿Qué haríamos sin ti, Isabel? Pues no lo sé. ¿Qué haríamos sin ti? Recordad, por favor, mirad las cositas antes. ¿Cuánto antes? Ya. Ya. Ya tiene que estar todo. Y si no, pues a comprarlo de última hora. Muchas gracias. De nada, a ti. ¿Qué haríamos sin Isabel? Pues no sé. Pues nada. Pues no sé. Que levante la mano en casa quien gracias a este vídeo se ha dado cuenta de que le faltaba algo por comprar. Seguro. Eh, que yo os vea. Que yo os vea, que yo os vea. ¿No la levantas? Madre mía, es que este chico me deja todo el día en ridículo. ¿Seguimos con el juego? Seguimos. De momento te has llevado unas maravillosas castañuelas. Me las he llevado. Para ensayar la jota cuando llegues a casa. Y ahora, Gorka, ¿con qué vamos ahora? ¿Con qué? Con la joya de la corona de nuestra colección. No, joyas yo no soy muy partida. Ah, sí, es una joya. Esto, esto, que lo enseño. Un fantástico mantón con flores multicolores cosidas a mano. Atención, porque este objeto que tengo en mis manos tiene más de 100 años. Dios mío. Gorka Rodríguez. ¿Cuál es el precio exacto de este maravilloso mantón? De este es que es muy difícil decir. Yo sé que hay mantones por 70 euros, hay otros por 3.000. Este, concretamente, pues muchísimo incalculado. Es que no lo sé. Por favor, Gorka, pues mira las flores, mira cómo está cosido. Venga, te voy a decir. Esas, míralo. 1.000 euros. Sí, 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 sí. 1.000 euros. 1.000 euros. Descúbrelo. ¿Te has quedado con el dato de que tiene más de 100 años, querido Gorka? Más de 100 años. En casa están diciendo, Gorka no se entera de nada. Pues es que no lo sé, Leticia, es que no lo sé. ¿Lo resolvemos? 1.500, 2.000, 3.000. No te lo llevas, no te lo llevas. No. Vamos a resolver porque el mantón tiene un valor incalculable. ¿No te gusta la respuesta? Es que yo, en matemáticas, cuando me hacían esto los profesores... Este mantón tenemos que darle las gracias a Flora, que es la dueña, que nos lo ha dejado. Flora. Flora tiene 84 años y ya era de su madre. Nos ha prestado el mantón, que estamos aquí. No se le puede poner valor a esto. Con mucho cariño. No tiene valor, no tiene valor, porque sabemos que además las prendas del traje de Baturro, pues muchas tienen un valor incalculable porque son heredadas. Nos vamos con el último. Venga. Oh, y el rabillete. El rabillete. El rabillete que te enseñé antes. Claveritos de mi corazón. ¿Quién no ha comprado por estas fechas un ramo de claveles? En este caso hemos comprado media docena. Media docena. Gorka Rodríguez. ¿Pero a cuánto? ¿Cuál es el precio exacto de media docena de claveles? De seis. Pues yo creo que... De estos, porque lo que te digo, hay precios... Un euro y medio cada uno, sí. O dos euros cada uno. Doce euros, señores. Doce euros. ¿A qué floristaría bastón? Pues seguro que a una que me timan. A una que te timan porque el precio exacto, Gorka, son cuatro cincuenta. ¿Cuatro cincuenta? Cero setenta y cinco cada clavel. Eh, pues no son caros, ¿eh? No lo son. Hay que aclarar que, pues lo que decíamos, que lo puedes comprar en un bazar chino, lo puedes comprar en una frutería, lo puedes comprar en un supermercado, según se acercan las fechas van bajando. Que aquí han traído flores que se comen. Pruébalas, se comen, se comen. Que yo te vea, que yo te vea. Leticia, gracias. A ti. ¿Tú sabes que yo me lo paso muy bien contigo? Ya lo sé. No te vayas. No te vayas. Mañana vuelvo. Mañana vuelves. Y te aviso ya que vamos a cantar y bailar. Vale, es lo que más nos gusta. No te vayas.